Mi amor, si estás bien bonita, hermosa, qué belleza de niña, oh, mami, pero mira, asegúrame algo, tú vives aquí, 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 tú vives aquí. Sí, mi amor, yo vivo aquí. Oh, mi amor, si voy a venir a visitar todos los días, yo estoy por el área, sí, yo sé, yo te he visto todos los días trabajando aquí, bonito, sí. Ok, papi, te espero a las 8 de la mañana ya después que mi papá se ayude. Dale, mi amor, yo vine con todo, un placer de hoy, mamá. Excelente, gracias, mi Dios, por esta misericordia que tú me das, te lo bueno de este trabajo, me encanta. ¿Qué pasó, pichita? ¿Qué pasó? Permítame su documento que lo certifica a usted para manejar vehículos. Yo no ando en vehículo, yo ando caminando. ¿Tú crees que yo no te he visto, papá? Yo tengo vista por todo este, este es mi área, manito. Ustedes tienes tu carro parqueado allá, ¿tú crees que no te vives? Vienes caminando rápido, así como caminas rápido, así mismo manejas. No se puede caminar hoy en día, yo no vengo manejando. Pero estás caminando muy rápido. Vengo a la casa de mi novia. ¿Dónde vive tu novia? Aquí mismo, eh. ¿Aquí vive tu novia? Sí. ¿Te has arreglado? Sí. Una de pelo rojo y eso, y todo bonito. Frenillos, exactamente, esa misma. Aquí está ella, está bien bonita ella, ey, mira, te voy a contar algo. No es porque yo sea chismoso, ni nadie que haga, que los policías son chismosos, que no, 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 no. Sino que yo soy la ley y a mí me gusta la cosa clara y honesta. Yo creo que vi a tu novia, es más, no creo, no, yo vi a tu novia aquí besándose con un man, aquí mismo, aquí, 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 aquí mismo. ¿Y hablando, papá? O sea, o sea, ey, no hace mucho, como, como, si acaso, como cinco minutos la acabo de ver. Sí, sí, mamá. Besándose en lengua terapia, papá. Y si, ella es mi novia desde la escuela, de hace un rato. ¿Desde la escuela? Sí, hace años mi novia. Papá, te voy a contar lo que yo acabo de ver aquí. Ok, papi, te espero a las ocho de la mañana, ya después que mi papá se ha ayudado. Dale, mi amor, voy a venir con todo el placer y de mi mamá. Así fue. Es más, estoy viendo algo que lo corrobora. ¿De qué me perdí? Tú sabes que yo soy yo.